El nombre del libro es David va al colegio, escrito por David Shannon. La profesora de David siempre decía, no David, no grites, no empujes, no corras por los pastillas. David, llegaste tarde. Siéntate, David. No más que chique en clase. Levanta la mano, David. No toques a nadie con esas manos. Presta atención. David, espera tu turno. No quiero saber de quién es la culpa. David, el recreo ya se acabó. ¿Otra vez? Ya está bien. Señorito, te quedas castigado después de clase. David, ¿ya has terminado? Muy bien, David. Sí, David, ya puedes irte a casa. Sí, David, ya puedes irte a casa. Ahí te quedas. Sí, David, ya puedes irte a casa. Sí, David. Sí, David. Sí, David. Sí, David. Sí. Sí, David. Sí, David. Sí. Gracias por ver el video.